Me hace daño verte, quisiera que te fueras, y era todo por tener el poder que desapareciera. Aún yo no sé por qué tú te me fuiste, los días pasan y yo sigo aquí triste, no me quisiste, dime por qué fingiste, cuando te veo mi corazón por ti insiste. Solo, solo, baby me dejaste solo, me hace daño verte y por ese culo ya no lloro, aunque a veces extraño lo rico que fue en el baño, me olvidaste en meses lo que construimos en un par de años. Solo, solo, baby me dejaste solo, me hace daño verte y por ese culo ya no lloro, aunque a veces extraño lo rico que fue en el baño, Olvídate en meses lo que construimos en un par de años, dime más que tengo que hacer, pa' tus besos volver a tener, quiero verte al amanecer y cuando te veas podamos coger. Porque me hiciste un daño, porque puta fue que fallo, tú solo querías sexo, todo este tiempo me engaño, todo su tiempo el calma ya te está buscando, no te deseo el mal pero que te la hagan también. Me duele tanto porque aún te sigo amando, tú no haces nada y esto está empeorando. Billete en la cartera, sí, una movie de soltera, sí, no di mucha loquera, no te importa que la vida diera por ti, por ti la vida diera. Te quiero a ti y yo no quiero a cualquiera, terminar adentro y no afuera, dame la luz que solo a ti te cogiera, eh. Solo, solo, baby me dejaste solo, me hace daño verte y por ese culo ya no lloro, aunque a veces extraño lo rico que fue en el baño, Olvídate en meses lo que construimos en par de años, solo, solo. Baby me dejaste solo, me hace daño verte y por ese culo ya no lloro, aunque a veces extraño lo rico que fue en el baño, Olvídate en meses lo que construimos en par de años. Ya ve como le va a ser uno, la vamos a ir a caer No Ya ve como le va a ser uno, la vamos a ir a caer